Bueno Perlo, ¿dónde está el truco? Esto del Mario Strikers, ¿de dónde me has sacado esta grabación? Esto no lo estás jugando tú en el PC. Dime que esto no lo estás jugando tú en el PC. Pues sí, la verdad que lo estoy jugando en el PC. He conseguido que funcione Mario Strikers con un mod y un truquito que os voy a enseñar a continuación en el vídeo. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy os voy a enseñar cómo poder jugar al novedoso juego de Switch Mario Strikers con el emulador Ryu Jinx. Así que no perdáis detalles si queréis disfrutar de este pedazo de juego de fútbol. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero antes de nada tenemos que tener instalado y configurado Ryu Jinx en el PC. Os dejo por ahí un enlace si no lo habéis hecho ya. Y una vez instalado y configurado Ryu Jinx lo que necesitamos es un mod además del juego de Mario Strikers. Si necesitáis ayuda, abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Discord. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser descomprimir el archivo de mod del Mario Strikers. Le damos botón derecho extraer en y ya tenemos aquí en la carpeta este sería el mod. Lo que haremos será lo siguiente. Arrancamos nuestro emulador Ryu Jinx. Y una vez abierto Ryu Jinx lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nos posamos sobre el juego, le damos botón derecho y le decimos Open Mods Directory. Se abrirá la carpeta de los mods de ese juego y lo que hacemos es copiar lo que hemos descomprimido. Llegamos a la carpeta de mod Mario Strikers. Copiamos esta carpeta y la pegamos aquí. Y una vez pegada simplemente vamos a comprobar que está el mod donde el directorio de mod de Mario Strikers. Le damos botón derecho, Open Mods Directory y como vemos está aquí. Así que nada, simplemente ya nos queda ejecutar el juego y disfrutarlo. Bueno, como veis el juego funciona perfectamente. Estoy jugando con este mandito además. Así que espero que le saquéis mucho partido. Bueno, ya habéis visto lo bien que funciona y lo sencillo que es de corregir el error que craseaba el juego de Mario Strikers. Ya podéis jugar en Ryu Jinx a vuestro Mario Strikers sin ningún problema. Yo lo he probado en Yuzu pero en Yuzu se queda craseado. Así que dale caña, instálate Ryu Jinx y disfruta del mejor videojuego de fútbol arcade para Nintendo Switch en tu PC y de forma totalmente gratuita. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjate un like si así es. Coméntame qué te ha parecido. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!